Gracias. Gracias, compañeros y compañeras legisladoras, medios de comunicación que nos acompañan. Es muy importante el tema que voy a abordar en estos instantes. Es un tema de vida, es un tema que nos tiene que interesar a todos y que se ha abandonado desde tiempos inmemorables. Ha habido un abandono de las autoridades en materia ambiental en nuestro Estado y es momento de tomar cartas en el asunto. El viernes 17 de mayo acudí al sitio de control de residuos sólidos de San Cristóbal de las Casas y me encontré con una gran sorpresa. Una sorpresa porque este ayuntamiento ha dicho que es un relleno sanitario, que es un relleno sanitario de primer nivel, de primer orden y nada más lejano de la realidad que eso. Estamos ante una situación muy grave a nivel mundial en materia ambiental, una crisis global y no podemos permitir simulaciones. Y más aún, cuando la vida está de por medio, la vida de nuestros hijos, la vida de todas las especies, la vida de la humanidad en su conjunto, más allá de fronteras, ideologías, creencias, corre peligro la vida en este planeta y es momento de defenderla. Salvaguardar el medio ambiente es un principio rector de todo nuestro trabajo. En el apoyo del desarrollo sostenible es un componente esencial en la erradicación de la pobreza y uno de los cimientos de la paz. Cofi Anan La gestión de los residuos sólidos urbanos es un reto para los gobiernos locales. Si queremos que nuestro estado de Chiapas, sus ciudades y poblados tengan garantizada su limpieza, un desarrollo sustentable, un ambiente sano y sobre todo mejor calidad de vida, debemos considerar como estrategia principal la educación ambiental, alto nivel de sensibilización, cultura y participación activa de todos sus ciudadanos. La adecuada gestión y disposición final de residuos sólidos es un tema que es demandado por la ciudadanía. Es obligación de las autoridades municipales su oportuna atención y respuesta. Es sin duda un reto para los ayuntamientos de nuestro estado. Porque requiere de profesionales capacitados, grandes montos presupuestales y un plan de gestión sostenible e integral. Las tasas de incremento del volumen generado de nuestros residuos sólidos, la infraestructura requerida para su disposición final, la planeación integral del manejo de los mismos, los recursos públicos requeridos para su adecuada atención, gestión y operación, son motivo para evaluar las políticas públicas que garanticen la aplicación adecuada y eficiente de los recursos públicos. Lo anterior me ha motivado en los últimos meses a recabar información del tema en la totalidad de nuestro territorio estatal. La semana pasada estuve en San Cristóbal de las Casas, en el sitio que actualmente se utiliza para disponer los residuos sólidos generados en dicho municipio. La visita la realizamos con un especialista a quien le solicitamos una opinión técnica, misma que nos fue entregada el día de ayer, inclusive observaciones de diseño, operación y permisos, informe que haré llegar a ustedes, compañeras y compañeros legisladores, y también a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, para su conocimiento y atención pertinente. Es importante reconocer que la temática había estado en el abandono por administraciones municipales anteriores y administraciones estatales, las cuales disponían los residuos de toda la ciudad en un tiradero a cielo abierto, sin control alguno. Era un tema olvidado por todos los gobiernos que ocasionan hasta el momento daños irreversibles a nuestro medio ambiente. En esta visita realizada, en compañía de la profesora Jerónima Toledo Villalobos, Presidenta Municipal de San Cristóbal de las Casas, y diversos directivos municipales, el viernes 17 de mayo del 2019, en el sitio de disposición final, el ingeniero Hugo Alejandro García Gómez, especialista en rellenos sanitarios, compartió observaciones relacionadas con el proyecto, construcción y operación, las cuales no atienden a cabalidad los criterios y decisiones técnicas previstas en la norma N.O.M. 083, diagonal Semarnat, diagonal 2003, especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, construcción, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos de manejo especial. Aquí tengo el dictamen del especialista, del ingeniero Hugo Alejandro García Gómez, y a grandes rasgos nos indica los requerimientos, nos hace observaciones específicas, dice que no hay un camino interno habilitado que garantice libre tránsito de los camiones recolectores durante la temporada de lluvias, hacen falta obras complementarias de instalación de almacén temporal de residuos peligrosos, caseta de vigilancia, báscula de pesaje, falta de recubrimiento con material térreo de los residuos sólidos, mala compactación de los residuos depositados en las celdas, maquinaria que no es adecuada y es ineficiente para el manejo de los residuos sólidos, frentes de trabajo extremadamente largos con efectos secundarios en aumento en la generación de lixiviados por la captación de mayores cantidades de aguas pluviales, no cuenta con, no está cumpliendo con la norma 083, no cuenta con permiso de la SEMAN, una autorización en materia de impacto ambiental que no existe en este relleno, y los requerimientos, pues prácticamente el ingeniero habla de un rediseño del proyecto en general. De manera inmediata, subsanar las deficiencias del frente de trabajo, removiendo la geomembrana, y conformando y afinando el piso del terreno con el ángulo de inclinación entre 31 y 2.1 dimensiones, que permiten un óptimo funcionamiento de la geomembrana. A grandes rasgos y en un lenguaje menos técnico, fue mal puesta la geomembrana, hay piedras abajo, están rasgando ya la geomembrana dichas piedras, aquí ustedes pueden ver en las imágenes cómo se está haciendo realmente un tiradero a cielo abierto, eso es lejos de ser un relleno sanitario, no se utiliza la maquinaria adecuada, la inclinación pues no es la de un relleno, porque los rellenos sanitarios tienen que construirse en terrazas, y se tiene que ir cubriendo la basura, ahí estamos hablando de una cosa de captación de agua, como la que se usa en las comunidades, que se está rellenando de basura y que va a generar un daño ambiental sin precedente, probablemente otro proactiva ahora en San Cristóbal de las Casas. Esta ficha técnica se la vamos a hacer llegar a la semana y si ustedes están interesados, por supuesto también se las haremos llegar a ustedes compañeras y compañeros legisladores. La citada norma en su numeral 436 define un relleno sanitario como la obra de infraestructura que involucra métodos y obras de ingeniería que involucra métodos y obras de ingeniería para la disposición final de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial, con el fin de controlar, a través de la compactación e infraestructura adicional, los impactos ambientales. Los impactos ambientales a los que se refiere la norma son aquellos que derivan de la infiltración de lixiviados con la subsecuente contaminación de mantos freáticos y aguas superficiales, malos olores, fauna nociva, emisiones atmosféricas de bióxido de carbono CO2 y metano CH4 principalmente. La Comisión de Ecológica y Cambio Climático sesionó, por cierto, esta mañana, para revisar el proyecto de dictamen relacionado con la prohibición de plásticos de un solo uso en nuestro Estado, la cual será presentada al Pleno de esta legislatura en los próximos días. El tema de restricción de plásticos de un solo uso nos obliga a evaluar de forma integral la política pública en materia de manejo de residuos sólidos, situación que nos motiva a solicitar a la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural un informe en el cual se exponga a la Comisión de Ecología y Cambio Climático cuántos rellenos sanitarios existen en el Estado de Chiapas, cuántos cumplen con la norma 083 de la Semarnat, cuántos no cumplen, y si son factibles para adecuarse y cumplir, qué acciones se han realizado posterior a la autorización después de la construcción de los rellenos sanitarios implementados en nuestro territorio estatal. Es importante que esta legislatura revise con apoyo de la Seman el caso de todos los municipios para evitar la contaminación ocasionada por el mal manejo de los residuos sólidos, pero sobre todo conocer y evaluar los proyectos e inversiones realizadas en los últimos seis años en nuestro Estado. Nos preocupa y ocupa atender la Resolución 24-2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual emitió tras analizar las alegaciones de hecho y derecho presentadas en la que demuestra que el señor Marcelino Díaz Sánchez y los demás pobladores del ejido Emiliano Zapata de este municipio, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida, integridad personal y salud enfrentan un riesgo de daño irreparable. En consecuencia, de acuerdo al artículo 25 del reglamento de la CIDH, la Comisión solicita al Estado mexicano que A, adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de Marcelino Díaz Sánchez y los demás pobladores del ejido Emiliano Zapata, señalados en la solicitud. B, informe sobre las medidas adoptadas para mitigar las fuentes de riesgo y C, concierte las medidas a implementarse con los beneficiarios y sus representantes. En el caso Tuxtla Gutiérrez, en el caso Proactiva Veolia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es un caso de referencia para las acciones que se realicen en San Cristóbal de las Casas y en el resto de los municipios de nuestro Estado, con la finalidad de prevenir la falta de control de lixiviados y los impactos a la salud y al ambiente que representan. Es relevante que la SEMAN y el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez informe ante la Comisión de Ecología y Cambio Climático de la presente legislatura el estatus de atención a las medidas necesarias que mitiguen las fuentes de riesgo alegadas, reconocidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como él o los procesos vigentes ante la empresa Proactiva Veolia, concesionaria de la operación del relleno sanitario, relacionadas a la atención y a realizar las medidas de mitigación. Aquí hay un tema muy importante. Se dice que este sitio de control de residuos sólidos de San Cristóbal de las Casas nos va a costar a los san cristobalenses 80 millones de pesos. Eso es algo inédito, increíble y que por supuesto no vamos a permitir. Porque esta obra que están ustedes viendo aquí no puede costar 80 millones de pesos. Entonces, la evaluación del gasto público en esta materia es un tema central para esta legislatura, la cual debe revisar la eficiencia y los resultados alcanzados que permitan garantizar futuras inversiones y necesidades presupuestales a considerar por la legislatura. Por esta razón, le hago un exhorto al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas para que de manera responsable y oportuna en congruencia a la voluntad expresada por la titular de la Presidencia Municipal Jerónima Toledo atienda, analice y actúe de forma responsable ante todas las disposiciones que emita la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural garantizando y respetando el marco jurídico actual y las disposiciones de la norma oficial mexicana NOM 083 Semarnat 2003. El Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas debe avalar en todo momento la transparencia del proceso ante la ciudadanía la cobertura y la eficiencia de los sistemas de recolección de residuos sólidos la calidad del proyecto respecto a la construcción y operación del sitio de disposición final la responsabilidad y eficiencia del recurso público así como las acciones requeridas a largo plazo. Por lo anterior solicito al Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas haga de conocimiento público el instrumento de planeación integral de gestión de residuos sólidos considerado para la toma de decisiones y se informe con claridad a la ciudadanía lo siguiente. Este proyecto cuenta con factibilidad de uso de suelo y se realizaron los estudios de viabilidad en la selección del sitio cuenta con un manifiesto de impacto ambiental cuenta con proyecto ejecutivo aprobado con qué permisos ambientales y de construcción cuenta a su favor cuál es el costo total de la inversión de esta obra cuáles son las fuentes de financiamiento consideradas en la ejecución de la misma de acuerdo al estudio de generación y caracterización de los residuos sólidos obtenidos cuál es la proyección de vida útil del sitio actual cuáles son los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas considerados ante la sociedad quién es el responsable del diseño de dicho proyecto y ejecución de las obras de construcción quién es el responsable de la supervisión de la obra de construcción también quién es el responsable de la operación de este sitio de control de residuos sólidos cuentan con proyecto de clausura del anterior basurero a cielo abierto porque hay que decir compañero diputado su tiempo de 15 minutos ha concluido estoy por lo que le solicito hay que decir que había un tiradero a cielo abierto previo que no fue clausurado y que también la norma 083 nos exige clausurar los tiraderos a cielo abiertos y dejarlos inertes al medio ambiente cuentan con validación del proyecto de clausura del basurero anterior desde esta tribuna hago un exhorto a todos los municipios del estado de chiapas para que impulsen en sus planes municipales de desarrollo fomenten regulen y realicen una adecuada planeación de manejo integral de sus residuos sólidos a la secretaría de medio ambiente historia natural le solicito la información y colaboración con esta comisión de ecología y cambio climático de esta sexagésima séptima legislatura para que nos presenten un plazo no mayor a 15 días el diagnóstico actualizado sobre el tema a nivel estatal así como nos informe de las acciones realizadas sobre los sitios de disposición final de residuos sólidos en el estado a la procuraduría ambiental y fiscalía ambiental solicito nos informe en el mismo lapso de tiempo sobre las sanciones y clausuras realizadas sobre esta temática con el presente posicionamiento y con eso concluyo me sumo a la postura expresada por el presidente Andrés Manuel López Obrador quien ha manifestado que no se protegerá absolutamente a nadie que dañe el medio ambiente eso es cuanto diputada presidente muchísimas gracias por su atención gracias diputado que no se protegerá